El análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, miércoles 18 de septiembre de 2024. Comenzamos con los futuros de índice Dow Jones que cotizan a 41.626 puntos con tendencia alcista. El gráfico de 4 de los nuevos máximos históricos a última hora del día martes en 41.830 unidades, primer objetivo al cual sigue 42.025 y 42.230 puntos a la baja, 41.465, 41.240 y 41.015 puntos con indicadores que presentan señales de agotamiento y una sobrecompra por hora moderada que no implica un cambio de tendencia, pero sí probablemente una toma de beneficios del movimiento actual para iniciar luego un nuevo ciclo alcista. En tanto, el estándar Ampul 500 cotiza a 5.637 puntos también con tendencia alcista lateral en las últimas 48 horas, pero en un contexto por supuesto que favorece el selectivo con objetivos en 5.666 puntos máximos históricos que tocó el día martes y 5.693 puntos a la baja, 5.594, 5.557 los indicadores en este caso con una divergencia entre momentos y la curva de precios que anticipa una ligera caída del selectivo con estocástico que también apunta a esa dirección, pero sin un cambio de tendencia a la vista. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 19.441 puntos con tendencia lateral de gráficos de 4 horas y objetivos en 19.610 y 19.770 puntos a la baja, 19.220 y 19.070 unidades, la media móvil de 20 pedidos por dentro de la curva de precios justamente muestra esta lateralización del precio en las últimas horas y así lo muestran también los indicadores que apuntan a sus líneas medias en todos los casos, anticipando lo que puede ser una ligera caída del índice antes de iniciar un nuevo ciclo alcista. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de aplicaciones, nos vemos mañana jueves.